Primero, atender el creciente aumento de las familias más desfavorecidas. Cada vez hay más gente en riesgo de exclusión y cada vez hay más gente en pobreza severa. Yo creo que hay que atender cualquier herramienta que pueda procurar estabilidad y dignidad a las personas. Y yo creo que el empleo es lo fundamental. Y habrá que atender a los planes de empleo donde también podrán participar las empresas porque no queremos procurar un empleo estacional de seis meses. Queremos que tengan un itinerario con esos planes de empleo para poder acceder al mercado laboral. Hay que dotar de suelo industrial. Hay que estar preparados para recibir inversión, para captar la llegada de nuevas empresas que puedan procurar ese empleo. Y hay que vertebrar también la ciudad. Hay que apostar por la logística. Hay que apostar también por la aeronáutica. Hay que conseguir y alcanzar esas vías de comunicación como la autovía Cuenca o la autovía de Albacete a Linares y no perder más frecuencias por ferrocarril como hemos perdido con el paso de los tiempos.